Hoy lunes es mi primer día laboral. Francamente no me cautiva pasar mi vida en este miserable mení cubículo. Detesto el calor del techo laminado y aborrezco este jodido uniforme. Si al menos pusieran música, creo que marcharía mejor el día. En casa, antes de salir hacia el trabajo, una curvilínea dama me propuso unirme a un clan de testigos. Inoportunamente interrumpió mi tiempo de deyección. Poseía unos chamorros de campeonato. Aún con esa falda horrible que intentaba aburrir al más perverso, lucían tan prometedores como su ofrecimiento del paraíso. Me despedí apresuradamente de la señorita Chamorros para no llegar tarde a la faena. Al momento de liberar mi alma en este ajeno retrete, escuché que abría la puerta. Me paré de inmediato y traté de cerrarla. Caí de porrazo. Era el mudo. Me vio tumbado en el suelo con mi ruida tanga de tigre y mis nalgas al aire. Pasó unos segundos apreciándome y luego cerró delicadamente la puerta. Pensé que mi bochornosa situación estaba protegida por su mudez. Me equivoqué. Apareció en mi escritorio un papel que decía, si quieres que permanezca callado, deberás obedecer. Tengo un presentimiento de que será una semana muy, muy, muy larga. Curio! ¡Dios mío up! Gracias por ver el video.